Con el tema vudú que cada vez se complica más, hay información, por un lado, de que la justicia cuenta con elementos que probarían su vinculación con la Etch y Cornell, elementos que todavía no se conocen y que ya nos faltarían muchos días para que el juez Daniel Refecas tome una decisión. De una manera u otra, una decisión probable podría ser la citación a indagatoria. La citación a indagatoria le permite al juez después poder procesar a quien citó, pero no necesariamente pronostica que va a ser seguramente así, pero sí abre las puertas a la posibilidad del procesamiento. Por su lado, vudú tuvo dos actitudes para mí claras desde que empezó este escándalo ya hace dos meses. Al principio se reía, no decía nada, no explicaba nada, solamente se ponía por ahí cuando subía al escenario y tocaba la guitarra, se ponía una remera que decía trabimiento, era toda la respuesta que tenía. Hasta que el miércoles pasado la justicia llenó su departamento, un departamento que está en propiedad, que es propiedad de él, pero que está en alquiler. Y ahí encontró varios elementos, pago de censas, contratos de servicio de cable, todo lo que estaba, de alguna manera de eso se hacía cargo el amigo que él dice que no es amigo y que no lo conoce, este señor Vandenbroele, que es precisamente quien actúa en representación de la Echicone, con contratos importantes con el Estado y uno que está vigente y que podría comenzar en los próximos días, que es la fabricación de billetes de 100 pesos por varios millones de dólares. Y ahí, cuando la justicia descubre eso, entonces comienza la segunda etapa de Vudú. La segunda etapa de Vudú es la etapa de la conspiración, la denuncia, la descalificación a los medios periodísticos, bueno, pero eso ya no es novedad, pero sí al juez Rafecas, que está a cargo de la causa y que hasta ahora nunca había sido cuestionado, al fiscal Carlos Rívolo, que es uno de los pocos fiscales que tienen mucho prestigio en la justicia, y al procurador general de la Nación, Esteban Rígui, al jefe de todos los fiscales, es un hombre muy respetado por todo el peronismo, se lleva bien con todos los sectores del peronismo, fue amigo de Néstor Kirchner y fue abogado del matrimonio de Kirchner cuando el matrimonio de Kirchner necesitó a mí. Estas son, entonces, la pregunta que resulta de todo esto es si Vudú lo está haciendo a esto con la aprobación explícita de la Presidenta o si está llevando al Gobierno hacia cualquier lado solo por su desesperación.